¿Qué onda coquetreaders? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Grim Soul Survival. El día de hoy voy a ir de exploración a la zona de Tres Cráneos. Para ver qué encontramos, básicamente nada más quiero ir a ver qué onda, a ver qué vemos, a ver qué hallamos y ya. He estado farmeando un poquito de cositas, pero me falta mucho más, me falta cuero, ya me quedé sin cuero. Hay que tratar de conseguirse o sí. No me he puesto a farmear bien, o sea, he entrado a jugar, pero no me he puesto a farmear. He estado chequeando los cofres y cosillas de asientos, no me he puesto a farmear bien como yo quisiera. Y pues bueno, traigo equipada lo que sería la guadaña. Sé que dije que no la voy a ocupar, pero igual me la traigo aquí equipada para utilizarla, ya que casi no tengo armas. Así que pues bueno, me traje una espada de una mano, traigo otra espada de una mano ya desgastadilla. Traigo la última cimitarra que me queda aquí en mi base. Recordemos que en los cofres o en los sarcófagos del Calabozo de los Olvidados tengo otra guadaña, no, una cimitarra. Tengo otra cimitarra guardada en los sarcófagos del Calabozo. Entonces ya es lo único que me queda de cimitarras, ya no tengo más. Esta otra creo que la tenía por aquí muy desgastada, pero no me acordaba, la tenía en otro baúl. Y pues bueno, espero que no me haga falta más armas porque ya no tengo, me creé esta masa rebordeada. Ya no tengo muchas cosas, necesito farmear sí o sí, mira ya el cobre ya me lo acabé también. Tengo bastante estaño, eso sí. También tengo bastante cobre aquí con esto, pero esto quiero guardarlo para utilizarlo en estructuras o cosas así. O si no ya luego lo voy a utilizar para crearme más cobre. Voy a ver si me puedo fabricar una antorcha. Ahora, estaría chido que pudiéramos reciclar el garrote para hacer la antorcha, si se pudiera. Necesito solamente de estos tres, no sé si tengo todo lo necesario. Vamos a ver si tengo la maderita, nos vamos súper rápido a checar la maderita. Es de noche, voy a esa zona con la esperanza de que también me puedan salir algún escondrijo o algo así. Creo que por aquí tengo madera, ¿no? A ver, te voy a sacar esto de acá y vamos a hacer nada más la antorchita así para utilizarla contra el huésped nocturno. Porque todavía no tengo puntos de estos para colocarlos en nuestra... ¿Cómo se llama? Se me olvida el nombre. Para colocarlos en nuestra esta, en puntos de adoración. No tengo puntos de adoración, así que hay que tratar de ir a conseguir. Y pues bueno, me llevo todo esto, no sé si es mucho, si es muy exagerado, si es poco, no tengo idea. Pero me lo voy a llevar así, me voy a llevar a uno de mis lobos, aunque están bastante cansadillos. No tienen todos sus golpes, pero me los voy a ir llevando para que vayan subiendo de nivel. De hecho, el video que ustedes vieron el día de ayer, que supongo que fue el día sábado, que fue el mismo día en que estuve grabando esto, se darán cuenta o... Uy, ahí veo a alguien poderoso acá abajo. ¡Ah, me vio! ¡No! Estúpido templario me vio. ¿Cómo me vio? ¿Cómo carajos me vio? Bueno, me voy a salir. De hecho, en el video de ayer, que fue el día sábado, bueno, este video y el de ayer, los que estoy grabando el mismo día, solo que en diferentes horas, obviamente, para recuperar la energía y tal, pudieron ver que yo intenté buscar en las zonas de tres cráneos y de dos cráneos lo que sería la forma de conseguir los puntos estos para las habilidades, pero, 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 no me salen. Hasta el momento no me han salido, así que, pues, esperemos que en este lugar encontremos algo. ¿Viene alguien? Lobo gigante. Hay que matarlos así, porque si no, va a ser medio molesto más adelante. A ver... Este señor que es un osito. Voy a matar al osito nada más también porque está muy en medio. ¿Cómo va? Para en caso de querer escapar o así. Como que está estorbando. Maldito. Ok, ahí está. No sé si dejar vivo al de la derecha caer o no. Creo que me va a ver el que está abajo. No voy a arruinar. Debí de haberle dado con... ...de esta. Pero lo arruiné. ¿Qué más viene ahí? Un maldito, ¿no? Creo. No va a salir. Ok, aquí voy a tratar de estar evitando recibir tanto daño, tantos golpes. Ok, aquí voy a tratar de evitar recibir tanto daño. Hay que tratar de evitar el daño, el mayor daño posible. ¡Ay, viene un templario! ¿Es en serio? ¡Fuck! Bueno, hay que tratar de matarlo entre un árbol. Se me va a acabar mi cimitarra. Eso es lo que no me gusta. Pero bueno, me animo. ¿Qué le vamos a hacer? Mira los ojos del rey siniestro. Correle, Cuki. Correle, Cuki. Correle, Cuki. ¿Por qué nos mata este señor? Este señor se pone medio agresivo. Agresivo. Ok. Vamos a... A esperarlo un poquito. Ay, se laguea esto. Se laguea, se laguea. Ok, corremos otra vez. Ok. Bueno. No vamos tan mal. Lo que no me gusta es acabar mi... Mi cimitarra. Espérate. Viene alguien más allá atrás, ¿no? ¿Qué es el otro? Creo que es un templario también. Ay, maldita sea. Si es otro templario. ¿Por qué tienen que venir dos? ¿Por qué tienen que venir dos al mismo tiempo? What the fuck. Ok. No me quiero arriesgar porque aquí se me van a juntar todos. Ahí viene un pinche osito. A fastidiar. Ok, hay que matar al oso porque el oso va a seguir apareciendo sí o sí. Así que... Ok, comemos. Comemos un poquito. Y efesita la cimitarra, ¿eh? Efesita ya. Ok. Ok, ok, ok. Pues usemos esto. Muy poco daño, ¿eh? Muy poco daño. Hacemos muy, muy poco daño. A ver, si lo tratamos de esquivar y abrir cofres y todo, va a ser muy complicado así, ¿eh? Muy, muy complicado. Very difficult. ¡Viene otro! ¡No manches! ¿Por qué viene tanto? Bueno, creo que es porque ya me tardé mucho aquí en la zona, ¿no? Ok. A ver, vamos a entrar súper rápido. Para ver qué encontramos aquí. Aquí pateaste todo. ¡Ay! ¡Que ahí viene toda la gente! ¡Córrele! ¡Tú, maldito! ¡Córrele! ¡Que ahí vienen tus amiguitos! Y no son bienvenidos para mí. Lobito gigante. No animáis. Me voy de paso. ¡Córrele! ¡Que tengo mucha gente detrás de mí! Ok. Eh... Pues probablemente me vaya a zona de dos cráneos. Entonces, ahora no puedo explorar así. Bueno, se me va a hacer difícil. De que se puede, se puede. Pero se me va a hacer muy complicado. Muy, muy complicado. ¡Lobo! ¡Ay, lobo! ¡Ay, lobeto! ¡Ay, pinche bruja! Me va a ver aquí. ¡Ay, un lobito! ¡No manches! ¡Lo quiero! ¡Yo lo quiero ese lobito! No, ¿yo qué? Me lo llevo, me lo llevo. Me lo llevo, me lo llevo, ¿eh? ¡Ay, espérate! Pero que córrele porque luego te matan. Ok, a ver. Vamos a llevárnoslo hasta acá. Y hay que ver la posibilidad de... De, 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 de... De conseguir al lobito. Lo conseguiremos. Lo conseguiremos. Viene ya mucha gente, ¿eh? ¡Córrele! ¿Dónde está el lobito? ¿Dónde está el lobito? ¿Dónde está el lobito? Por acá, por acá, por acá. ¡Un tal lobito! Carajo, creo que me equivoqué. Ah, pinche maldito. Este es el que estorba. ¡Lobito! ¡Ay, espérate! ¡Ahí vienen! ¡Ahorita vengo por ti, lobito! ¡Ahorita vengo por ti! Yo te salvaré. Yo te salvaré. ¡Ay, maldita sea! Estoy atrayendo a toda la gente. A ver. Que todos se vengan hasta acá. Hasta aquí. Yo creo que... Yo creo que a esta distancia... Sí la hacemos. Y es que ese lobito es gris, creo. Me gusta en color gris. Yo lo quiero. ¿Qué pasa si usamos esto? No. No ayuda. No es muy fuerte. Bueno, sí es fuerte, pero no ayuda. ¡Córrele, córrele! ¿Dónde está el lobito? Lobito, obito. ¿Dónde estás, lobito, obito? ¡Ay, es que me confundo! ¿Dónde está? No, maldita sea. No sé dónde esté. Está por acá, ¿no? ¿Dónde está el condenado lobo? Que se me olvida. Por aquí. Aquí, 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 aquí. Vámonos, vámonos, vámonos. Rápido, 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 please. ¡Rápido, no! Vamos a alcanzar, no, vamos a alcanzar, no, vamos a alcanzar. No. Ay. Madre. Ok. Vámonos por acá abajo, por aquí. Ok, creo que sí me hace el camino. Eres mío. No, no eres mío. ¡Ah! No se puede. Otra vez. Otra vez. Sí se puede, sí se puede. Es que el punto es que no se me olvide por dónde es el camino, porque se me olvida. A ver, voy a tratar de matar otra vez al... al caballero este. A ver si podemos. No se puede. ¡Ah! ¡Ya lo maté, nice! ¡Uy! ¡Ya lo maté de un solo golpe! ¡Nice! ¡Genial! ¡Excelente! Pues le damos también, ¿no? ¡Ay, señores! Espérense, no me vaya a matar. Tranquilo. De que llegas por el lobo, llegas por el lobo. Solamente enfócate. ¿Dónde está? Es que me confundo. ¿Dónde carajos está? ¡Ah! ¡Está ahí arriba! Me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado. ¡Qué c***! ¡Estúpido mono! Sí lo alcanzamos, ¿no? ¡Sí lo alcanzamos, ¿no? Los templarios son muy lentos, creo. ¡Ay, córrele, 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 córrele! ¡Ay, esto estuvo bien extremo! ¡Pensé que no lo iba a conseguir! ¡Tenemos lobito nuevo! ¡Lobito nuevo! Tenemos nuevo compañerito, nuevo amiguito. Este... Yo lo que voy a tratar de hacer es ver si puedo abrir los baúles. A ver si me da tiempo. A ver si me alcanza. ¡Rápido! No voy a alcanzar, ¿verdad? No, no llego. Ok, vámonos hasta acá hasta la orilla. A ver, a ver, rápido. Dime que alcanzas, por favor. Dime que alcanzas. Si alcanzamos, ¿no? Si alcanzamos con el lobo, también alcanzamos con esto, fácil. ¡Uy! Pues bueno. Ya me voy. Voy a agarrar este otro baúl de aquí y nos vamos. Y nos vamos. Ok, no está difícil. No está difícil así estarles dando vuelta, pero es arriesgado. Afortunadamente hasta el momento no me ha salido ningún bot ni nada que me prohíba o que no me permita matarlos o abrir esto rápido. Rápido. No voy a alcanzar a abrirlo de aquí. No, de aquí no se alcanza. De la otra forma la que lo puedes abrir es por acá. De este lado. Me gustaría matar a la bruja, pero... Pero va a ser arriesgado. Me gustaría matarla, pero bueno. A ver, venga. ¿Dónde está el otro templario? ¿Dónde se quedó? Ay, se quedó bien atrás. Señor, Dios mío. ¿Por qué se queda atrás, señor? ¿Por qué se aleja del grupo? No le enseñaron. Fue la que no debe de apartarse en sus visitas a las fábricas. Nunca le enseñaron eso, a la visita de bimbo. Nunca le dijeron, nunca sea parte de su grupo porque se puede perder. Y nadie lo va a reclamar. Ay, me vio el... El lobo. Este me va a echar mosca. ¡No! ¡No! Que viene un... Ah, maldita. Se me equivoqué hasta de cofre. Es acá. Es acá. No lo voy a poder abrir. Ah, me lleva. ¡Me lleva! No voy a poder abrirlo. Es aquí, ¿verdad? Dime que sí puedes abrirlo, por el amor de Dios. ¡Uy! Una para quemarte. Esa sí me la llevo. Esa sí me la llevo. Ok, me vio el lobo. Pues ya que andamos de una vez hay que intentar abrir todos los cofres, ¿no? Que ya no tengo con qué atacar, ¿eh? Ok. Me voy a llevar la bracamarte, sí o sí. Ok, esto lo cambiamos por... Esto no lo comemos. Dejamos esto aquí. Y esto lo cambiamos por esto. Así. Ok. Nice. ¿Está bien? Vamos a ver si le podemos dar otra vuelta. E intentar abrir el cofre de arriba. El baulcito de arriba. Yo me voy a llevar todo. Ya que ando aquí, me voy a tratar de llevar todo. Voy a aprovechar chance y me salga algún objeto para... Para el altar o algo así. Salga algo interesante. ¿Qué es lo que quiero? Intentar armar el altar rápido. Ya. Bueno, del altar creo que nada más me falta... Bueno, ya... Uy, ya está jodidísimo este traje. De el altar nada más me falta el lado derecho de la cripta o algo así. Medio raro el nombre. Creo que sí. Ok, la bruja no está cuidando nada. El cofrecito que me falta es este. Ábrelo rápido, ábrelo rápido. Lo más rápido que puedas. Lo más very fast. Nos llevamos... Pues mira, no hay la gran cosa. No es la gran cosa, la verdad. Le damos otra vuelta por acá. Le damos otra vueltecita por acá a estos señores. Y solamente nos va a faltar un cofre. Ok. Ahí está. Matamos, nos movemos y corremos a abrir el cofre. Sí alcanzamos. Creo yo que sí alcanzamos. Confío en que sí alcanzamos, eh. Yo confío en que sí. Lo malo es que se me van a desagrupar los caballeros. Mira, este ya estaba golpeado. Yo ya lo había golpeado. Se me van a desagrupar estos... No manches, otro templario. Neta. Correle, 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 correle. ¿Dónde está el otro cofre? Acá arriba, acá arriba, acá arriba, acá arriba, acá arriba, acá arriba, acá arriba. Ah, pinche osito, tenías que verme. Pinche osito. Te pasaste de lanza, osito. No, viene el templario. Esa aquí va, sí. Ok, abre rápido. Ya no puedo estar recibiendo más daño, eh, porque... Ay, córrele, 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 córrele. ¡Ay, ay, ay, ay! Encontré, encontré una bracamarte, una bracamarte, creo. O no sé cómo se llama. Sí, creo que se llama. Ok, les voy a dar la vuelta, les voy a dar la vuelta. De que les debo de dar la vuelta, les debo de dar la vuelta porque me voy a llevar todas las armas que pueda de aquí. Las necesito. Sí, se puede. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, maldita sea pinche. Tenía que llamar la atención aquí. Ay, ya no me lo puedo llevar. Ok, esto lo leemos. Recogemos y esto lo cambiamos por... Ay, las velas no las quiero dejar, las velas no las quiero dejar, pero fue lo primero que vi. Ok, otra voy a volver. Tengo que volver por las velas. Las velas sí me son útiles para el altar. Mira, estas me las voy a llevar por las correas. Creo que nada más. ¿Esto ya está abierto? Sí. Me faltaba uno, ¿no? Ahí está la bruja. Estos dos ya los abrí. ¿Qué? Me faltaba otro, creo. Este. Aquí no hay nada. Tenemos lobito, tenemos muchas cositas ya. Pues no, creo que ya no hay más que hacer. Mira nomás toda esa gente que viene detrás de mí. Mira nomás. Mira nomás. ¿Ve? Dios mío de mi vida, viene mucha gente detrás de mí. Imagínate que me quedo aquí bugueada y que me atacan todos. ¿Te imaginas? Creo que ya me voy. Creo que ya recolecté la mayor de cosas posibles, así que me voy. A mí simplemente me gusta traer nada más los videos y ya está. Quizá algunas cosas que me traje no debí de haberme las traído, como por ejemplo esto. Pero igual me sirve ahorita, porque les digo que casi no tengo ya comida. Casi no tengo ya materiales para hacerme trajes y eso. ¿Me pude haber traído otras cosas mejores que esto, Juki? Pues sí, a lo mejor y sí. Pero les digo, me estoy quedando ya sin recursos y quiero conseguir más recursos. Quiero sí o sí conseguir más recursos porque necesito ir otra vez al calabozo. Tengo planeado ir nuevamente. Espero que se pueda hacer en directo. No aseguro nada, pero ojalá que sí se pueda. Vamos a mandar a este al corral, a ver si se puede. Ah, no hay espacio en el corral, ya no se puede. Ah, sí es cierto, es que nada más puedo tener tres lobos. Pues bueno, pues bueno, bueno, bueno. Pues hay que tratar de subir de nivel esto. Mira, me hubiera traído las cadenas, de haber sabido. Ah, no, pues las cadenas ya las acomplete aquí. Me faltan nada más nueve de reja, me faltan cincuenta de madera y me faltan tres collares de estos. Yo tengo uno que me salió en el calabozo. Y pues bueno, vamos a tratar de ponerle la madera a esta que tengo. Igual ahorita me voy a ir de farmeo yo por mi cuenta. Mira, ya aquí están los cincuenta. Ya están. Ya está. Ya está. Lo bueno es que no está tan complicado. Ahora mi principal objetivo es tratar de conseguir las rejas. Que esas casi no me salen, ¿eh? Me salen muy, muy poco seguido. Casi no me han salido. Lo que sí es que no sé dónde está el collar. Ya ni sé dónde lo dejé. Debería de estar por aquí, ¿no? Yo me lo traje, creo. No me acuerdo. Falta que lo haya perdido o algo así. Ojalá que no. Según yo no lo he perdido. Por aquí debería de estar. Pero bueno. Como ahorita no podemos usar al lobo, pues hay que guardarlo aquí. Y es que este me gusta porque creo que era de color gris. Por eso lo quise. Porque me gustó el color. Por eso me arriesgué tanto. Pero mira, no estuvo tan mal el arriesgue. Gastamos una espada de una mano. Eso sí. Gastamos pues ya lo poquito que quedaba de cimitarra. Pero bueno. Está bien. Da igual. Vamos a tratar de conseguir más armas. Y mira. Sin saber o sin querer queriendo conseguimos la alabarda. Que esta sí no me la esperaba. Solamente he tenido con estas dos alabardas en todo el juego. Y la primera la perdí de una forma muy estúpida. Y esta pues está chida. Está chida la neta. Va a estar muy, muy genial utilizarla. Y pues no estuvo tan mal. A pesar de todo el riesgue que tuvimos. Del peligro que corrí. Porque sí. Pude haber muerto. Soy consciente. Pero fue interesante. Fue divertido. La verdad me divertí. Me la pasé bien tratando ahí de huir de todos los señores esos. No volvemos a encontrar nada para. Oh mira esto. Aquí lo tengo. Esto sí me interesa para seguirme creando masas rebordeadas. Vamos a colocar las rejas acá que todavía tengo. Y pues bueno. Todavía no me sale aún lo de los puntos. Para nuestra. ¿Cómo se llama? Siempre se me olvida el nombre de esto. Para nuestra devoción. Se me olvida. Ya no sé. Bueno no se me olvida. Más bien no me sale. No me sale para los puntos de devoción. A mí no me ha salido ninguno. Entonces me gustaría saber si alguno de ustedes ya le salió. Porque he visto por ahí o me han comentado. Un suscriptor me comentó que dicen que sale en las zonas de tres cráneos. Pero a mí no me ha salido. Fui a esta zona nada más de tres cráneos. Y no me salió nada. Igual voy a tratar de volver a jugar. Voy a tratar de volver a grabar y así. Para ver si nos llega a salir de casualidad por ahí. En algún lugar. Y pues bueno. Voy a dejar todas las cositas por aquí. De momento creo que hasta aquí se va a quedar este video. Espero que les haya gustado mucho. Y bueno nos arriesgamos un montón. Pero igual espero que lo hayan disfrutado. Que pues se hayan casi muerto del susto conmigo aquí. Creyendo que me iban a matar. Dejen su comentario si creían que me iban a matar. Entre todos esos caballeros. Y entre todos esos templarios que me andaban siguiendo. Y pues bueno. Yo me voy a quedar por aquí. Voy a tratar de farmear ya más recursos en las zonas de un cráneo. Porque si los necesito. Y pues bueno. Espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así espero que me puedan regalar sus coquilex. Sus comentarios. Si quieren seguir viendo mucho más videos de Grim Soul Survival. Pues suscríbanse. Actívan la campanita en YouTube. Y compartan este video con todos sus amigos. También recuerden que si son nuevos por aquí. Y es la primera vez que ven este juego. Y lo quieren descargar. Está totalmente gratis. Aquí en la descripción les dejo el link. Para que lo descarguen. Tanto para Android. Y nada más. Creo que nada más es para Android. Y bueno. Espero que les haya gustado mucho este video. De mi parte es todo. Yo me despido. Nos vemos en un próximo gameplay. Adiós y muchísimas gracias por ver. Bye.